porque ni siquiera dan la cara después. Volvemos a Brasil, está Eleonora allí, un enorme abrazo, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué es lo último y qué es lo más importante a esta hora para conocer respecto a lo que está sucediendo allí en una cumbre que tiene 11 mandatarios, ¿verdad? Sí, tiene 11 mandatarios y el representante de la mandataria peruana. O sea, están todos los países. Los 12. Los 12, exactamente, como siempre. Bueno, ¿qué es lo último? Bueno, les cuento primero, les cuento del episodio de ayer con los periodistas porque me vi indirectamente involucrada cuando la avalancha que se formó fue tal alrededor de Maduro que prácticamente me asfixiaron y de casualidad puede salir, no sé ni cómo, alguien me abrió espacio para salir de ahí y evitar que la cosa pasara más allá. Pero fue terrorífico eso, ¿no? Supongo que puede tener que ver con la seguridad que ejercen sus custodios, ¿no? Pero bueno, esta es la verdadera historia. La otra cosa que les quería comentar es que esta cumbre terminó malo bien, pero terminó dentro de todo bastante bien. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la declaración de consenso que firmaron todos los presidentes, incluido la calle Paul, incluido Boric, realmente es interesante. ¿Se la puedo leer en un minuto? A ver. Porque me parece que vale la pena. Bueno, lo que dice es lo siguiente. Se expresó una coincidencia política que América del Sur constituye una región de paz y de cooperación basada en el diálogo y el respeto a la diversidad de nuestros pueblos, comprometida con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la justicia social, el Estado de Derecho y la estabilidad institucional en defensa de la soberanía y la no interferencia en asuntos internos. Esto fue lo que firmaron todos, sin excepción. Se los quería comentar porque me parece como que de alguna manera esto respondería a muchas de las inquietudes que se plantearon no solamente ustedes. Ahora, Eleonora, perdóname. No solamente ustedes. También lo afirmó Nicolás Maduro, es decir, esto de comprometida, yo me quedé con esta parte que marcás, ¿no? Comprometida con la democracia y los derechos humanos. Exacto. Está bien, pero... También lo afirmó él. El tema es después lo que hace, ¿no? Bueno, mirá, lo que yo creo que acá hay que hacer una interpretación política, ¿no? No se olviden ustedes que Lula fue a visitar a Biden, ¿sí? Y que uno de los acuerdos que tenían y que fueron explícitos en aquel momento, digo porque acompañé minuto a minuto esa visita, me parecía extremadamente interesante. Entonces, dos cuestiones se reivindicaron. Una, que Lula le dijo muchas gracias por la defensa que usted hizo de la democracia en Brasil. Le dijo a Biden, número uno. Número dos. Lo segundo que también me pareció muy interesante es que Biden en la conversación pidió que Lula tratara de hacer una aproximación con Venezuela, ¿por qué? Porque lo que él decía es que hay que traer a Venezuela a la democracia que tiene toda la región, ¿sí? Entonces, en ese sentido buscaba cuál es el medio de contacto. Bueno, interpósita persona, parece que Lula puede ser el medio de contacto. Más allá de que, bueno, Lula tiene esas características que a veces oculta algunas cosas. En esto fue una cuestión, yo te diría, que hasta personal de Lula, porque cuando él dio la conferencia de prensa anoche, lo que él dijo fue algo llamativo, que él recordaba cuando lo había hecho prisionero en el 2018, justo antes de las elecciones en Brasil. Entonces, bueno, que esto le hacía recordar aquel episodio, ¿no? Que él lo sintió como un episodio dramático, bueno, como lo que fue realmente para él, ¿no? Pero bueno, dicho esto, podemos usar a la vida económica, ¿no? Sí, en ese sentido, más allá, lo que estás diciendo es que Lula está oficiando de mediador por pedido de Biden y que por eso ha realizado el diálogo con Venezuela. Para acercarlo a la democracia, ¿no? Para acercarlo a la democracia, para buscarle una salida desde un lugar diferente al que no se le encontró hasta aquí en la confrontación con Maduro para que se abra el camino justamente a las elecciones libres y democráticas que todo el mundo quiere, más allá de un régimen que efectivamente ha tenido vejaciones para con los derechos humanos que ha denunciado la propia Michelle Bachelet desde el alto comisionado. Sí, sí, las denuncias son reales, existen y no podemos negarlas. No, no, efectivamente. Eso desde luego. Lo que quiero es tratar de darle a todo este proceso de acercamiento de los presidentes de UNASUR, darle un contexto justamente de hacia dónde se marcha. Correcto. Entonces, por eso mencionaba esto. Metámonos en la economía. ¿Qué es lo concreto que se trae a Argentina y qué es lo que efectivamente Argentina no consigue? Bueno, acá hay dos niveles, digamos. Un nivel es el nivel del ministro Massa en China que está buscando, digamos, una extensión del waiver, ¿no? No del waiver, del swap, perdón. Del swap. Del swap. Del swap. Una cuestión es esa y otra cuestión es lo que ocurrió ayer. Obviamente, la negociación más importante es la que está llevando adelante Massa como ministro de Economía, con la colaboración a partir de hoy de la presidenta del Banco de los BRICS, que es la expresidenta brasileña, Dilma Rousseff. Bueno, vamos a ver qué sale de eso, porque no está tan fácil, y hasta lo admitió el propio presidente Lula, porque lo que él quería es que los bancos, el banco de los BRICS, le diera a Brasil una garantía en relación a los, digamos, a los pagos que él va a hacer adelantado a sus propios empresarios en función de las exportaciones argentinas que serán pagas seis meses después o cuatro meses después, depende de cómo se negocie esto. Entonces, lo que está difícil es eso, ¿por qué? Porque el Banco de los BRICS no permite operaciones con un país que no es miembro. Entonces, hay que ver cómo se puede resolver esa situación. De hecho, no se incluyó en la agenda y, de hecho, no viajó el ministro de Economía de Brasil a China. Exactamente, no viajó. Él dijo que no viajó por cuestiones internas, pero no dejó de ser llamativo, aunque también te voy a decir algo. ¿Vos pensás que Dilma Rousseff es la presidenta del Banco de los BRICS y a la que le gustaría tener, si se llega a una negociación positiva, los laureles, sería ella? Claro. Aunque sea tan... Está bien, pero tu lectura es esa. Ella le gustaría llevarse, claro, los laureles de una negociación positiva. Exactamente, exactamente. Y esto, evidentemente, si estaba el ministro de Economía, quedaba totalmente... Opacada. Opacada, exactamente. Claro, está bien, está bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, un enorme placer... ¿Qué otra más? Ah, lo último, dale. Dale. Sí, no, lo que quiero decir es que, en realidad, este es el tema, el núcleo central de lo que está negociando Brasil con la Argentina. Eso tiene que quedar claro. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen las mayores exportaciones industriales los brasileños hacia la Argentina, las mayores exportaciones de su industria van hacia la Argentina. Entonces, para ellos es muy importante. No es una cuestión de amor, como decir, el amor de esos que no se cuestionan. No, 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 no. Acá hay una cosa muy concreta, hay intereses económicos de por medio. Que en este momento, obviamente, coinciden con las necesidades de la Argentina. Sí, totalmente. Pero no hay que dejar de lado que es el principal socio comercial, no hay duda de eso. No, por supuesto. Exacto. Por supuesto. Eleonora, muchísimas gracias. Bueno, al contrario, un abrazo muy grande. Hasta luego. Gracias, Eleonora, como siempre. Bueno, hay un urgente...